En las últimas décadas se ha hablado de un tema casi tabú, aunque se está insistiendo en la prensa regularmente, ahora actualmente sobre ese tema de disfunción eréctil en el hombre y como consecuencia, lógicamente, el sufrimiento en la pareja. Hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante, vamos a conocer sus causas, vamos a conocer sus soluciones y para ello vamos a contactar con un gran conocedor del tema de urología, en concreto de andrología. Se trata del doctor don Antonio Melchor Galán. Con él vamos a hablar de este tema que no va a sacar de duda, de posibilidades de tratamiento también. Vamos a comenzar con esas noticias que yo les selecciono como norma, que creo que son interesantes. No todas las grasas trans utilizadas para la fabricación y conservación de alimentos son nocivas para el corazón. Durante años se han considerado malas para el corazón, lo que ha hecho que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos las prohibiera en los productos alimenticios en el pasado verano. Pero un nuevo estudio sugiere que no todas son iguales, incluso que algunas pudieran ser beneficiosas. Los investigadores alemanes se encontraron que las grasas trans, es decir, las artificiales, que están presentes de forma natural en los productos lácteos y cárnicos, podrían en realidad proteger el corazón. Las frutas y las verduras podrían ser clave para evitar el aumento de peso. Un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard observó datos sobre más de 133.000 mujeres y hombres estadounidenses con un seguimiento de hasta 24 años, considerando factores del estilo de vida como fumar y la actividad física, encontrando que a medida que aumentaba el consumo diario de frutas y verduras, los riesgos de aumento de peso disminuían. Excepto el consumo de patatas y maíz, que se vinculó con un aumento de peso. Estos hallazgos no pueden explicar la causalidad, pero podrían ofrecer directrices específicas sobre la alimentación para la prevención de la obesidad y otras complicaciones como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, tumoraciones y otras afecciones contra la salud. La diferencia entre las verduras que contienen almidón, como las patatas, el maíz y los guisantes y las que no lo tienen, es lo que denominamos carga glucémica, que son los que aumentan la glucosa en sangre. Existe un tema determinado, considerado casi tabú, que todo el mundo opina, todo el mundo conoce, todo el mundo quiere poner tratamiento. Esas alteraciones que existen de disfunción eréctil que llevan a fracasos, inclusive en la pareja, y otra serie de complicaciones, bien sean debidas a enfermedades u otros procesos. Para eso, para conocer en qué consiste la disfunción eréctil, qué soluciones puede tener, cuáles pueden ser las causas. En concreto, vamos a hablar hoy con un gran profesional, es un gran neurólogo que está especializado en andrología, y se trata del doctor don Antonio Melchor Galán. Es un gran conocedor del tema y con él vamos a ver si aprendemos algo acerca de esas disfunciones eréctil, lo que se llama la impotencia masculina. En concreto, doctor Melchor, ¿me permite usted que pueda tutearle de nuevo? Querido Armando, es un placer el que me hables de tú. Perfecto, yo ya te digo que me es muy difícil hablarte. Somos muy amigos. Y además, como llevaste todas mis enfermedades, pues entonces no cabe ninguna duda que tengo la suficiente confianza contigo para preguntarte y hablarte. Excepto la disfunción eréctil. ¿Eh? Excepto la disfunción. Esa. Bueno, también entrar en cualquier momento. Tengo entendido que todo el mundo pasa por ella en un momento determinado. Vamos a comenzar, si te pareces, porque existe una terminología que es dudosa acerca de la disfunción eréctil como tal o lo que se llama la impotencia sexual masculina. ¿Es lo mismo este tema? Claro. Es importante lo que comentas. Qué duda cabe que cuando nos referimos al término de impotencia, como clásicamente se ha hablado este tema, hoy en día la terminología intenta mejorar un poco la definición de lo que es problemas en la erección. Hablamos de impotencia cuando se hace referencia a una dificultad de la erección. Punto. Sin embargo, hablamos de disfunción eréctil cuando hay o bien una impotencia o también otras alteraciones de la esfera sexual. Eyaculación precoza, anorgasmia, alteraciones de la esfera sexual, parafilia. Entonces, lo correcto hoy en día es hablar de disfunción eréctil más que de impotencia, que es un término un poco, además, más despectivo y no es real. Esto tengo entendido que hay un porcentaje grande de hombres que lo padecen. ¿Afecta a muchísimas personas esto? Pues fíjate, se hace, en el año 2010 se hizo un estudio importante en España, que siempre hablamos de los trabajos en Europa, en Estados Unidos, y en España, a partir de los 60 años, casi un 17,7% de los varones presentaremos en algún momento problemas de disfunción eréctil. O sea, casi un millón 700 mil españolitos varones en este momento tienen problemas de disfunción eréctil. Se define disfunción eréctil como aquel fracaso en la erección, en lograrla y en mantenerla para que consiga una satisfacción sexual, como bien has dicho, a la pareja. Muy importante lo de pareja, porque esto va relacionado con las relaciones de pareja, que debe ser, para considerarse como enfermedad, por lo menos mantenida durante más de tres meses. Porque un problema puntual de un día, que a veces pasa, eso no es una disfunción eréctil. Sí, no tiene que haber ningún proceso o hay algún tipo de enfermedad que ayude a sufrir de esta impotencia. Bueno, no tiene por qué, sin embargo, fíjate, hay unos factores, lo que se llaman factores predisponentes. Pues fíjate, querido Armando, la diabetes mellitus, ¿cuántos hay de diabetes en nuestra población? La hipertensión, las dislipemias como el hipercolesterolemia, las depresión y ya otras patologías ya más claramente urológicas. Pero solamente con estas que te menciono, diabetes, hipertensión y colesterol alto, esos son factores predisponentes para acabar teniendo una alteración en la relación. Bien, esto se asocia mucho con determinados, hay mucha prensa, ya te he dicho que se ha escrito mucho sobre el tema, y hay mucha prensa acerca de determinadas medicaciones que pueden también tener su efecto, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de medicaciones? Mira, vamos a ver, dentro de las causas de lo que vamos a llamar disfunción eréctil, hay cuatro grupos muy grandes. En primer lugar están las alteraciones vasculares. Fíjate, la diabetes, la hipertensión y el colesterol van a producir lesiones en los vasos sanguíneos y eso casi en un 80% va a ser causa de disfunción eréctil. Entre un 60 a un 80% de las personas que tienen disfunción eréctil va a ser a consecuencia de alteraciones vasculares. En un 20% suelen ser alteraciones neurológicas, bien del sistema nervioso central, como el Parkinson, accidentes cerebrovasculares, bien de la médula espinal, lesiones por cirugías de las hernias lumbares, étabes dorsal, esclerosis múltiple, de los nervios periféricos, como la diabetes que produce una lesión neurológica. En otro 20% ya van a ser causas hormonales, que son algo más infrecuentes. Alteraciones. Mira, sin embargo, me acuerdo una vez en un programa que hablábamos sobre estos chicos jóvenes que hacen mucho deporte, que van a los gimnasios y que toman muchos anabolizantes. O aquellas personas, sobre todo chicos jóvenes, que toman medicamentos para el pelo, que son casi como antiandrógenos. Entre comillas voy a decir como falsas hormonas femeninas, pero no es eso, no es eso. Pero sí lo vamos viendo con frecuencia, alteraciones hormonales en gente joven que produce disfunción eléctrica. Y luego, qué duda cabe, que los fármacos tienen un 5, un 10% de relación directa. Medicamentos para la tensión, medicamentos para la diabetes, psicóticos y psicotropos, medicamentos para la cimetidina, para los protectores gástricos. Entonces hay muchos medicamentos que pueden llevar, sobre todo en dosis dependiente y tiempo dependiente, alteraciones en la esfera sexual. ¿Se puede prevenir de alguna manera? Tanto como prevenir, si hay unos factores que van a predecir que podemos acabar teniendo una disfunción eréctil. Tabaquismo, alcoholismo, obesidad, malos hábitos de vida. Entonces, si no nos cuidamos, si fumamos y bebemos en exceso, si estamos, entonces tarde o temprano vas a ir derecho a una disfunción eréctil. Entonces, ¿se puede prevenir? Sí. No fumando, no bebiendo, quitando todos esos tóxicos, ¿se puede prevenir? Antes, al comienzo, hacía referencia que daba una serie de complicaciones. Las complicaciones en cuanto a la disfunción con la eyaculación precoz, ¿qué relación tiene? Bueno, no tienen nada que ver. O sea, una cosa es, fíjate, si hay pacientes que nos vienen a nosotros remitidos como sospecha de disfunción eréctil o de impotencia, cuando lo que tienen es una eyaculación precoz. La eyaculación precoz, que es esa cenicienta que está escondida, que es muy frecuente, casi dos millones de españoles padecen de eyaculación precoz, que pocas cosas se curan tan fácilmente y que llevan años y años esperando un milagro que se vaya a curar. Casi siempre la eyaculación precoz tiene relaciones con causas de ansiedad. Si algunos fármacos y algunas enfermedades pueden producir la prostatitis, pero la eyaculación precoz está metida dentro del gran cajón de disfunción eréctil. El tratamiento es completamente distinto, el seguimiento es distinto y el pronóstico también es distinto. Siempre se habla, en este caso, de la disfunción eréctil en determinadas edades como consecuencia de una cirugía prostática. Hay unos déficits en este sentido. Tú, como conocedor de bien de las técnicas de la prostatectomía, ¿qué relación tiene esa disfunción con relación a la intervención de la próstata? Esa es una pregunta de meter el dedo en la llaga, de meterlo porque es frecuentísimo. Es una pregunta que hace la gente en concreto, a ver por qué me he quedado yo así. Mira, qué duda cabe que hay unos factores de riesgo en la disfunción eréctil. La edad es uno de ellos. Según vamos siendo más mayores, también vamos teniendo más deterioro corporal, vamos teniendo más enfermedades, vamos necesitando más medicaciones. Entonces, la edad es un factor de riesgo. Si llega un momento en que una persona no puede orinar por una obstrucción prostática, por ejemplo, tenemos pacientes que prefieren llevar una sonda antes que operarse de próstata porque sí hay un 20 o 25% de disfunciones eréctiles en la erección después de la cirugía prostática. Cada uno da la importancia en esta vida, lo que sea. Pero sí es cierto que la cirugía prostática produce en un 20 o 30% disfunción eréctil. Pero tiene relación claramente con la edad, porque uno se opera de próstata entre los 70 y los 80, qué duda cabe. Si antes ibas bien, lo normal es que después vayas bien. Si antes iba a regular, lo normal es que después vayas mal. Pero fíjate, si la disfunción eréctil a estas edades, lo importante, lo importante, lo importante es que la disfunción eréctil muchas veces es la puerta de aviso de dos y tres y cuatro años antes, el aviso de un infarto o de una enfermedad coronaria. La disfunción eréctil, el gatillazo, perdóname esta grosería, es un síntoma centinela del accidente cardiovascular en esas edades. Entonces, con 60 años, el tener una disfunción eréctil no quiere decir que te vaya a dar un infarto, pero quiere decir que te tienes que vigilar. Muy importante. Y además, en la diabetes, algo tan frecuente, casi es un 15%, un 15% predictor de diabetes mellitus. Entonces, mira qué importancia tiene la disfunción eréctil. Luego, establecida, ya tendrá el tratamiento que sea. Pero qué duda cabe, que con la edad, lo que me preguntas de la próstata, claramente, la cirugía prostática tiene una relación con la impotencia sexual, no con la disfunción. Pero muy importante en esas edades lo que conocemos como síntoma centinela. Puede llegar a circunstancias en las cuales, después de que se ha intervenido la próstata, lógicamente, esta impotencia, que sería una impotencia sexual. ¿Cuánto suele durar? ¿Tiene un periodo de tiempo en el cual podemos tener la duda de poder recuperarla? Vamos a ver. Igual que cuando una persona se rompe una pierna, tú le operas, le pones unas prótesis, luego la escayola, luego tiene que hacer fisioterapia. Recuperación. Es que también hay una fisioterapia, hay una recuperación de la función sexual, que normalmente ni se hace ni se pregunta. Porque es tabú, porque da vergüenza, porque es muy desconocida, porque se ve como algo sucio y algo feo. Entonces, hay una rehabilitación sexual después de la cirugía, no ya solo prostática, sino cirugía de la cavidad pélvica. Y se puede prevenir o mejorar. Yo decía, porque normalmente la gente ve que esto se alarga en un periodo de proceso, un tiempo, y ya empiezan las dudas acerca de si se podrá resolver o habrá habido algún daño que ya no se vuelva a resolver. Normalmente esperan un milagro. Entonces, yo ahora te pregunto a ti como traumatólogo, ¿cuál es el tiempo de recuperación de la fractura de una cadera? Vamos a ver, las fracturas, cada uno, cada persona, ¿cómo es? Tú eres tú, yo soy yo, cada uno tiene su consolidación, su tiempo, hay que hacer unos controles, yo te hablo desde el punto de vista de especialidad, te contesto a esto, unos controles y a ver cómo va el asunto, si va pegando, no va pegando, cómo va resolviendo eso. Pues ahora, si en vez de poner fractura de cadera, pones cirugía prostática, has contestado perfectamente. Depende de la consolidación, de la cicatrización, de la persona... Correcto. Cuando llega ese momento, esa circunstancia, ya sabes que hay mucho tabú, muchas preguntas acerca, pero preguntas realmente, normalmente mal contestadas, porque se tiene desconocimiento. Es preferible acudir a un profesional, que sea el que te aconseje, porque todo el mundo tiene miedo de tomar determinadas medicaciones que pueden ser perjudiciales para otro tipo de enfermedades. Eso estamos hablando de la conocida Viagra, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de tratamiento tenemos en concreto para este tipo de dolencia de la disfunción eréctil en concreto? Pues fíjate, normalmente la disfunción eréctil, normalmente quien la debe manejar es el médico de familia, el médico de primaria. Lo que sí es cierto, que a veces es complicado, porque hay que hacer como de lo menos agresivo a lo más agresivo una terapia de pareja. Nuestros compañeros en primaria están tan saturados de trabajo, con problemas tan gordos, que no tienen tiempo, a veces sí formación, a veces no, para poder sentarse. Entonces, cuando te llega este problema, tienes que derivarlo a un especialista. Y nosotros tenemos, una vez que has descartado de que no hay otras causas, porque claro, si tiene una hipertensión bestial, tendrás que tratarla. Si tiene una obesidad de 140 kilos, tendrás que tratarlo. Pero si has descartado esos factores predisponentes y de riesgo, y llegamos, bueno, pues usted resulta que tiene un problema cardíaco, que tiene una disfunción eréctil y que tiene que hacer el tratamiento. El tratamiento están los, lo que se llaman medicamentos que aumentan la erección, que son fármacos, medicamentos con una altísima seguridad. No son afrodisiacos. Eso hay que distinguirlo. Entonces, tenemos muchos pacientes que tienen miedo, vienen a la consulta, le has estudiado, le has puesto un tratamiento con un estimulador de la erección, dilatadores de los vasos cavernosos, y al año nos viene y le preguntas, José María, ¿qué tal te fue el tratamiento? Pues me dio miedo tomarlo. Eso es armando la orden del día. Fíjate, nosotros en esos casos, por ejemplo, antes has comentado un medicamento de dosis comercial, Viagra, hay otros muchos, a dosis gigantescas de 400 miligramos, cuando para la erección se dan 100 o 200, a 400 miligramos es como se usa para la hipertensión pulmonar. O sea, miran la seguridad que tiene ese medicamento. ¿Qué duda cabe? Que los medicamentos hay que tomarlos cuando son necesarios, no por las buenas. Entonces, si nosotros tenemos dudas con que esa persona tiene un problema cardiovascular, se le va a enviar al cardiólogo. Y el cardiólogo va a hacer un estudio, el RAS, que es lo que se llama riesgo de actividad sexual. Igual que la prueba de esfuerzo que nos hacemos para ver cómo va con la arritmia y estas cosas. Entonces, eso es, por ejemplo, como andar un kilómetro y medio en 20 minutos. Y hay una escala en grado leve, moderado, grave, la escala de Framingard, el score de Framingard. Y ahí te va a decir, por ejemplo, tú tienes un riesgo leve de tomar esos medicamentos si has tenido una gina de pecho que está tratada, si tienes una insuficiencia cardíaca de grado 1, si tienes una hipertensión controlada, si tienes un infarto de más de 8 meses. Entonces, ahí tienes un grado muy leve de riesgo de tomarlo. Un grado moderado y un grado grave. Una insuficiencia cardíaca congestiva, una gina inestable reciente, un infarto que te ha dado hace dos semanas. Antes de aconsejar ese tratamiento, lógicamente, se miran las posibilidades de riesgo con relación a algún padecimiento. Digo esto para tranquilizar, porque sí, efectivamente, estoy de acuerdo en que la gente tiene sus dudas, asusta muchísimo y tiene que tomar este tipo de medicaciones, pues, lógicamente, peor es perder la vida, evidentemente. ¿Existen otro tipo de soluciones de tratamiento, además de la medicación? Sí, porque ten en cuenta que estos fármacos no todos son efectivos en los pacientes. Entonces, cuando este tratamiento farmacológico, medicamentoso, repito, con alta seguridad, fracasa, entonces, pasamos al siguiente paso, que son los tratamientos intracabernosos, las inyecciones, igual que, pero la gente cuando dices, tienes que pincharte en el pene, Dios mío, pues igual que el diabético se pone la insulina o las heparinas de bajo peso. Es una inyección que no duele nada y es el alprostadil, un medicamento que se inyecta en el pene. La primera vez la hacemos nosotros en la consulta y vamos viendo la dosis según la respuesta. Últimamente, ha salido un medicamento que o bien será en pomada o bien en gotas, que se coloca intrauretral. Es lo mismo que la inyección. Luego hay que meterlo, esperar unos minutos, dar una especie de pequeño masaje en el glande para que haya una absorción, como una pomada. Son medicamentos que empleamos en los que ha fracasado los de primera elección, que son los tratamientos farmacológicos. Estos suelen tener menos resultados. Cuando eso fracasa, hay otras muchas cosas. La bomba de vacío, que es introducir el pene en una especie de tubo, se va haciendo vacío y puede producir una erección. También tiene sus complicaciones. Hasta que el último tratamiento de todos es la prótesis de pene. Que eso es un tratamiento quirúrgico, es un artilugio que se introduce dentro del pene de manera que uno está desnudo y no se nota que lo lleve. No altera el orgasmo ni altera la eyaculación y es a voluntad. O sea, si yo quiero tener una erección sexual, aprieto un montón que escondemos en el escroto, tenemos la erección y cuando quiero parar, lo bajo. Pero eso es cuando ha fracasado todo lo anterior. Bueno, este tema es muy interesante, sería muy largo. Yo sé que tú eres gran conocedor de las soluciones a este tipo de problemas. Yo siempre aconsejo, en este caso, creo que al tratarse de un tema tan tabú, no deja de ser un tema sanitario y que hay que dar una solución médica. Yo creo y aconsejable que visite al especialista correspondiente, que consulte, salga de duda y este, sin ningún perjuicio de su salud, le va a aconsejar lo que mejor le venga. Aprovecho para promocionarte en este sentido, porque el que tenga una duda debe consultarla para salir a duda. Ten en cuenta que esto altera a la familia. Como decías al principio, es un problema de la pareja, claro, o sea, no es de uno solo. Y hoy en día hay muchas soluciones y hay que desdramatizarlo. Es un problema que tiene solución. Chicos, no esperes un milagro. Correcto. Muy bien, Antonio, ha sido un placer. Aquí el tiempo se hace muy cortito. Lo explica muy sencillo. Siempre es un placer estar contigo. Pues cuando quieras, yo también estoy encantado que me enseñes cosas que no sé. Así que cuando tengas un ratito libre, de nuevo te vienes por aquí y hablamos de otros temas. Un placer. Porque tenemos muchísimo más en cartera. Los que tenemos muchos años de experiencia, tenemos muchas vivencias. ¿Te parece? Sí. Muchísimas gracias. Siempre es un placer volver con vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!